¡Buenos días! Hoy me decía de nuevo mi semestre En esos días me he estado levantando Súper temprano, algunos días Hay otros que no quiero saber nada, despertarme temprano Entonces, los que puedo Me levanto por ahí las 4 5 y Hago ciertas cositas, como por ejemplo Enseñar inglés Creo que es de las cosas que más estaba Como intentando, ¡ay Dios! ¿En serio que quiero aprender inglés? Tengo el deseo, pero es que a veces es tan Complejo, fastidioso Como obligarme también, la motivación Se va súper rápido Ya atendí mi cama, súper Productiva, y lo que voy a hacer ahora Es como estudiar un poquito Hacer el devocional, y tengo clase A las 7 de la mañana La verdad me parece que es un poquito más productivo Cuando uno se despierta más temprano Y pues que quiero hacer varias cosas hoy No quiero dañar Como el sonidito de este momento Pero amo ese silencio Y amo cuando escucho como carritos Al fondo Disfruto bastante las mañanas Luz cálida y música Sí, como me encantan Ese ambiente trato de tenerlo siempre en mi habitación Sí me despierto temprano Pero no suelo estar animada para pararme Que eso es tomar ya otro tipo de acción Miren tan hermoso Benjamin Lógico, todos somos súper distintos Y algo que les quiero contar Es que para mí ha sido como un momento En donde no tengo tanta distracción Y necesito dormir temprano Para despertarme temprano Pero ya se ha vuelto como, no sé, una costumbre Y en las madrugadas no dependes del tiempo Si está haciendo sol, si está lloviendo Porque ya es la hora Aquí ya eran las 7 de la mañana Tomé la clase en la cama Y estoy súper pendiente obviamente Del micrófono y la cámara Que no se aprendiera Este semestre no hice lo que siempre hago Con normalidad Que es poner las alarmas Entonces la verdad Entré un poquito atrasada Les quiero contar Que me acabo de salir de clase Porque hay presentación Y la verdad, siendo sincero Ya, no me gusta Y tuve una re mala experiencia El anterior semestre Entonces Prefiero No Prefiero no hacerlo ¿Me entienden? Prefiero ahorrarme como Eso No me gusta presentarme en las clases Entonces Ya Espero hasta la siguiente clase Tengo sueño Me voy a parar A arreglarme Si dan cuenta No les estoy mostrando mi cara Porque es que En serio Ya tengo mucho, mucho sueño Y miren a Benjamin El chiquitín Está buscando Alaska Porque no la encuentra Es que es re canso Por eso a veces toca ahí Deja la paz Miren como cambió el cielo En un momentico Les quiero contar Que luego volví a entrar a clase Y noté que Ya habían creado como grupo Porque el grupo Es bastante grande Entonces me hice Ahí con unos compañeros Que no conozco Pero espero conocer Pero vean Ahí la verdad Es que estoy entrando varias veces Aunque no quería presentarme Porque también necesitaba Tener un control De que no fuera a pasar Algo más en la clase Y luego yo entré a la siguiente Y no estuviera enterada Ahí están Mi Alaska y mi Benjamin También estuve pendiente Sobre todo De tomar notas Aquí no lo requería tanto Pero sí es importante Que cuando vayan a tomar notas Definan un espacio En su cuaderno Donde tengan Registro con fecha El título Y el tema más importante Uno Les va a servir bastante Cuando tengan problemas Con un profesor O algo así O segundo Para estudiar después Bien Aquí lo que yo también hice Fue unirme al grupo de Whatsapp Muchas veces no lo necesito Entonces no lo hago Y sí entro a Classroom Y me inscribo Porque eso sí es fundamental A veces me dejan trabajos ahí Y estas son las aplicaciones Que uso en su mayoría De Google Son herramientas muy buenas Otra que uso Es Procreate Y Adobe Sketch Que es para ilustración Y creo algunos recursos gráficos También estudio Me encanta esa aplicación Y se las voy a súper recomendar Que antes se llamaba Over Y aquí ya estoy desayunando Con mi familia Uno de los tiempos Que más agradezco Es la pandemia Porque siento que uno antes Como que se preocupaba mucho Por ir a la universidad Y pues la verdad Solo veía las noches A mis papás Y los domingos Entonces qué bonito Porque en este tiempo Ya puedo como compartir con ellos Con mis hermanas Estar ahí Y como que ya se me hace Tan extraño no hacerlo Entonces bueno Ahí ya me conecté En la segunda clase Estuve súper pendiente De la cámara y el micrófono Siento que eso es súper Importante diría yo Cuando me toca hablar Siento como me palpita En todo el cuerpo El corazón Qué pena Ya finalicé clases Y les voy a contar algo Y me estaba arreglando Para crearles contenido Entonces les voy a compartir Otras cositas Ya que Entré a la universidad Todo eso Para que me acompañen Nada más En el día Tuve clase Hasta mediodía No mentiras Hasta las 10 de la mañana Entonces espérenme En un momentico Voy a hacer mi rutina De maquillaje Y les cuento Hola Ya me maquillé ¿Qué tal? Les voy a mostrar Mi outfit de hoy Para que vean Qué tal Mi outfit Cambiamos de cámara No mentiras Tengo mi cabello Como es naturalmente Y una camisita Esta es de Seifull Me encanta Y me fascinó Pronto Haul de Seifull Me gusta Siento que es Bastante cómodo Tengo muchas plenas Por mostrarles Y la verdad Me quedó perfecta Tengo este pantalón Que era viejito Y ya Lo mando en tu bar Y todo eso Me lo tiro un poquito Pero bueno Nada que hacer Y sandalias Ay no Miren Estoy enamorada De estas sandalias Lo volteo Miren Así me veo Me gusta Me maquillé Para ustedes Les voy a estar compartiendo Algunas cositas En Instagram Les dejé algo Muy muy importante Si de pronto Quieren ir a verlo Está relacionado En cuanto a la cámara Perfecta Porque es una pregunta Que siempre me han hecho Para crear contenido Y como compré esta Pues quería resolverles Ese tipo de dudas Súper importantes Aquí estoy con Cami Te las voy a mostrar A ver Cami Saluda Hello Estamos adelantando cuadernos Oigan si Hace muchísimo No hablábamos Y hoy estamos Súper habladoras Súper chévere Me gusta Nosotros con Cami Tenemos muchísimas Cosas en común Pero muchísimas Yo siempre le he dicho A Ale Que somos como Almas gemelas Siempre se lo he dicho Desde que la conocí Cada vez lo confirmo mal Literal Pero es que es increíble Porque digamos Mi gata Y la gata de Cami Se llaman Alaska Recuerdo que pues Tenemos intereses Y digamos En cuanto a nuestra personalidad Es muy parecida Nuestros papás También tuvieron Hasta ferretería Más nos gustaba La fotografía Y adicional Yo digo que Lo más importante Es que Hemos estudiado Diseño gráfico Es verdad De verdad Es que No sé Es muy loco Que nuestros caminos De vida Han sido muy similares Sí Mucho Muchísimo Ahí nos pueden ver Sigan a Cami Aquí les dejo El perfil Les voy a contar Qué materiales Compré Para iniciar mi semestre Al inicio Yo creí que iba a volver Pero nos engañaron Chicos A mí me creí Si nos Sí Si nos engañaron Al final No vamos a volver Este semestre En fin Entonces Yo ya había comprado El cuaderno de bocetos Este siempre lo voy a tener Para cada semestre Sobre todo porque yo hago Bocetos De lo que vendría haciendo Ya de mis redes Como también De trabajos De cómo quiero que queden Cómo los visualizo Alguna ilustración O fotografía Entonces Aquí tengo Este cuaderno de bocetos Y lo encontré En Dollar City Vean el precio La verdad Está súper chévere Y me gustó el diseño Esto Cool Ojalá no haya ahí Como sopa O algo así En fin Este Y compré Este organizador Que es de ¿Cómo se llama? Casa Ideas Y dice Hoy y esta semana Entonces puedes poner aquí Lo que debes hacer Hoy y esta semana Entonces Otra cosita que compré Fue un cuaderno Para todas Las materias Yo les he compartido Que un cuaderno Me puede durar Hasta dos semestres Entonces Me va súper bien Porque ya no tengo que comprar Materiales para el siguiente semestre Y esto es más que todo Para presencial A mí la verdad Me gusta más anotar Así porque Pues yo pensé Que ya no iba a tener que ir Y yo no iba a llevar el iPad Entonces pues nada Igual lo voy a usar Me encanta este Porque miren las hojitas Ay miren tan bonita Yo ya había hecho eso Y al final no vamos a entrar No Y acá tengo esto Miren Claves en eso En la cabeza Súper clave Lo anoté para Recordarlo siempre Y aquí ya voy a hacer Las divisiones De todas las materias Que va a haber en el semestre Para ir llenándolo Escribiendo Eso sí lo tengo que obviamente usar Porque pues no va a perder ese dinero Y ya lo dejo por acá Compré marcadores Esto sí es porque A veces pues ilustro O hago trabajitos Son de Joy Y los compré Con el 50% de descuento Creo que salen por 11 mil pesos Colombianos Y un esferito Entonces ahí les quiero compartir Como mis materiales Igual les voy a compartir Un poquito más profundo En mi canal De Alet con T Que se les va a dejar En la descripción Porque va a subir Un video Específicamente de esto Y hablándoles Por qué compré esto Y todo eso Pero les quería Como mostrar Lo que compré Hoy fue un día Como más de relajo Fue el primer día Entonces como es semanita Tengo muy en cuenta Que hay con ciertos profesores Que ya se ven directamente Tema O sea Es súper importante el tema Y se ven de una Pero en este caso Ya como entre hoy Pues yo sabía que Muchas veces Es como que ya mala lista Pero la profesora Que tuve hoy Sabía que era como Para conocernos Y para formar los grupos Entonces fue normal No tuve que tomar notas Ya tenía muchas cosas presentes Y tengan en cuenta Que yo ya estoy Noveno semestre Entonces ya sé Algunas cosas Y ya tengo Súper en cuenta Otras Y ya La verdad Me alegra mucho Que hayan estado aquí conmigo Que me acompañen Si quieren más vlogs así Nada productivos Y llenos de tomas Me avisan No mentiras Otra vez ya les comparto Cosas más chéveres Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Estoy muy contenta De que pues te hayas Tomado el tiempo De ver este vlog Y pues nada Los quiero mucho Hasta donde ustedes estén Chao Chau 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 Chau